Bienvenidos a Extraños y extrañas, entrad libremente por vuestra propia voluntad y dejad parte de la felicidad que traéis. Mi nombre es Estela Nayad y hoy vamos a hablar del misterio de la momia de la princesa persa. En el año 2000 se encontró una momia a la venta en el mercado negro que debía pertenecer a una princesa persa, pero tras analizarla descubrieron que lo que tenían entre manos posiblemente se tratara de un caso de asesinato. ¿Intrigados? Acompáñadme en esta misteriosa historia. Pero antes no olvidéis suscribiros a mi canal para ver más vídeos como este, dadle a la campanita de notificaciones para que os avise cuando subo un nuevo vídeo y seguidme en mis redes sociales. Bajad las luces, subid el volumen y ahora sí, comenzamos. El misterio de la momia de la princesa persa En el año 2000 las autoridades de varios países estaban entusiasmadas ante el hallazgo de una momia que podría suponer un descubrimiento histórico. Pero se sorprenderían al descubrir que la momia era mucho más reciente de lo que pensaban y que el cuerpo podría ser de una víctima de asesinato. Pero empecemos por el principio. Todo sucedió en el otoño del año 2000, en Karachi, Pakistán. En esa época la policía de Karachi estaba investigando un crimen. Durante la investigación se interrogó a un hombre llamado Ali Akbar. Y aquí es donde realmente comienza la historia, con una cinta de vídeo VHS. Ali Akbar mostró a la policía una cinta de vídeo en la que aparecía una momia dentro de un sarcófago que se encontraba a la venta en el mercado negro. Pero esto era algo inusual incluso para el mercado negro. Y en el mismo se causó tal revuelo que la información fue pasando de boca a boca hasta llegar a la policía, los cuales consiguieron conectar el caso con Ali Akbar. Porque en realidad en el mercado negro sí se venden objetos como armas o drogas y cosas aún más horribles. Pero en verdad la mayor parte de las cosas que se venden allí es sencillamente para tener que evitar pagar impuestos. Fue por eso que la gente se sorprendió mucho de ver un artículo así a la venta, una momia en el interior de un sarcófago, lista para ser adquirida por el mejor postor. También se había dado el aviso de que se iba a intentar sacar una momia del país por la frontera junto con otros objetos de valor. Ali Akbar dijo que él no poseía la momia, su único trabajo había sido grabar la cinta e intentar venderla en el mercado negro, pero no era suya. Ni siquiera tenía una conexión directa con el vendedor. Solo pudo informarles de que el vendedor se encontraba en Keta, Irán, una ciudad que estaba a casi 10 horas de Karachi, donde se estaba realizando la investigación. Allí consiguieron encontrar a este hombre y el 19 de octubre del año 2000, la policía hizo una redada en la casa de Sardar Wali Requi, un criador de camellos y líder local. Este hombre contó que la momia en realidad había sido encontrada tras un terremoto por Sharif Shak Baki, el cual la vio emergiendo de la tierra en aquella zona. Requi y Baki pactaron vender la momia en el mercado negro y repartir los ingresos al 50%. No se sabe por cuánto pensaban venderla, puesto que difiere según las fuentes. Muchos coinciden en que el precio por el cual estaba puesta a la venta era de 11 millones de dólares, aunque inicialmente pudo estar por 50 millones de dólares o incluso un billón de dólares. Requi era el que tenía la momia en su posesión y tuvo que mostrársela a la policía, los cuales quedaron muy sorprendidos, pues efectivamente era una momia real. Se sorprendieron porque se había llegado a la conclusión de que probablemente fuera falsa, una reproducción artística o que ni siquiera existiera y fuera sencillamente una estafa. Pero tanto la policía como Requi estaban ahora convencidos de que era auténtica. Nada en ella levantaba sospecha y parecía ser un objeto de miles de años que perteneciera a un museo. Además, la historia de Baki concordaba ya que recientemente había tenido lugar un terremoto, tal y como él había dicho, y podría ser posible que gracias a él, el sarcófago antes oculto hubiera emergido de la tierra. Dándole hallazgo como auténtico, Requi y Baki fueron encarcelados por intentar vender un objeto histórico en el mercado negro. Baki fue por algún motivo puesto en libertad mientras recogían pruebas para detenerle de nuevo, pero cuando la policía regresó a buscarlo, éste había huido y no pudieron encontrarle jamás. Tras hallar la momia, las autoridades la llevaron al Museo Nacional de Karachi. La momia estaba en el interior de una antiquísima caja de madera y dentro de un sarcófago. Se determinó que era la momia de una mujer de aproximadamente 1,39 metros. Como parte de la momificación estaba cubierta de resina y también había sido vendada, como es usual en las momias, con los brazos cruzados sobre el pecho, sobre los cuales había una placa de oro. Se estableció que la momia debía tener unos 2.600 años de antigüedad y dado que la momificación se reservaba únicamente para miembros de la nobleza debía de ser alguien muy importante. Los meticulosos procesos de momificación y el hecho de que las momias debían de ser guardadas en tumbas específicas con los tesoros de la persona fallecida evidenciaba más el hecho de que serían o mujer de la realeza persa. Los dibujos y grabados del sarcófago parecían pertenecer a la antigua persia. La caja de madera, el sarcófago y la placa tenían una escritura cuneiforme. Afortunadamente, como conservadora, en el Museo Nacional de Karachi tenían a Asma Ibrahim, la cual era capaz de leer la escritura cuneiforme. Una de las inscripciones principales de la momia decía, «Soy la hija del gran rey Serxes. Macereca me protege. Soy Rodugune. Ella soy». Serxes fue un rey del imperio persa que reinó desde el año 486 a.C. hasta su muerte en el 465 a.C. Es un rey persa muy conocido a nivel histórico, por lo que se trataba de un descubrimiento sin precedentes y totalmente insólito, recuperado en el tiempo. Esto convertía a la mujer momificada en una princesa persa. Sin embargo, no era habitual momificar en la antigua persia y, de hecho, no se han hallado más momias en Pakistán o Irán, por lo que se trataba de un hallazgo fuera de lo convencional. Un hecho totalmente histórico. Pero ello levantó mucha controversia entre las comunidades históricas y de arqueología, ya que los persas nunca momificaban a sus muertos. Esto solo ocurría en Egipto. Algunos, como el arqueólogo Ahmed Hassan Dhani, especularon que quizá se tratara de una princesa egipcia que hubiera sido secuestrada por Serxes o quizá casada con un príncipe persa y que por ello fue momificada en base a los ritos de su cultura. Ahmed creía esto ya que el método de momificación era consistente con los métodos utilizados en el Antiguo Egipto. Sus órganos habían sido extraídos, así como su cerebro, para el cual, según el sistema del Antiguo Egipto, había que romper un hueso de la nariz, que en este caso estaba intacto. Mientras la momia era investigada, Irán y Pakistán entraron en una batalla legal por la propiedad legítima de la momia e incluso los talibanes quisieron reclamar la propiedad de la momia. Irán está situado en lo que fue la Antigua Persia, por lo tanto, si se trataba realmente de una princesa persa, les pertenecería a ellos. Pero los restos fueron hallados en la frontera que pertenecía a Pakistán, por lo que al haber sido hallada en su suelo, estos la reclamaban como suya. Finalmente ganó Pakistán y la momia se quedó en el Museo Nacional Pakistaní. Sin embargo, Irán no se rindió y decidió contratar a varios arqueólogos con la intención de que probaran que, efectivamente, se trataba de una princesa persa y les concedieran quedarse con la momia. Rápidamente, esto enfocó la atención en la momia y ya no solo participaron en el enigma los arqueólogos contratados, sino que arqueólogos e historiadores de todo el mundo comenzaron a ofrecer sus opiniones al respecto. ¿Sería una momia persa? ¿Quizá una momia egipcia desubicada? Nadie esperaba la revelación que se ocultaba dentro del sarcófago. Una revista especializada realizó una entrevista al arqueólogo estadounidense Oscar White Muscarella en relación con este tema y éste hizo una extraña revelación que lo cambiaría todo. En marzo del año 2000, antes de que la momia de la princesa persa fuera hallada, Oscar recibió fotos de la momia. Se las enviaron desde Nueva Jersey, junto con una carta que contaba que la momia había sido encontrada en Irán y trasladada a Pakistán años más tarde. La carta también aseguraba que las inscripciones cuneiformes del sarcófago habían sido traducidas y que por ello sabían que se trataba de la hija del rey persa, Xerxes. Así que le preguntaron si él o el Museo Metropolitano de Arte donde éste trabajaba estarían interesados en comprar la momia por 11 millones de dólares. Le enviaron entonces la cinta de vídeo, una copia de la misma que circulaba por el mercado negro, la cual Oscar White Muscarella inspeccionó minuciosamente. Tanto es así que llamó a un experto en la escritura cuneiforme que también inspeccionó las fotos y el vídeo y llegó a la conclusión de que era una falsificación, probablemente datada de la década de 1930 o incluso posterior. ¿Tenía errores gramaticales en la escritura e incongruencias históricas en el acabado de las piezas? En uno de los textos que había en la placa aparecía una inscripción que aún no existía en la época en la que supuestamente murió la hija del rey Xerxes. Otros textos ni siquiera estaban escritos en idioma persa y el método de momificación tenía muchos errores con respecto a las momificaciones de la época. Además, encontraron marcas de lápices alrededor de algunas de las inscripciones, como si hubieran sido primero bocetadas con lápiz antes de grabarlas. Pero el detalle quizá más relevante y sin margen de especulación es que la madera de la caja que contenía el sarcófago sólo tenía 250 años de antigüedad y la máscara mortuoria no tenía ni 100 años. Fue por esto que Oscar White Muscalara estuvo convencido de que la momia era falsa y cortó toda la comunicación con los hombres que le mandaron la carta. En noviembre del año 2000, unos contrabandistas confesaron que habían encontrado la momia en Afganistán, cerca de la frontera con Irán, pero que habían decidido trasladarla a Pakistán. La momia fue declarada oficialmente falsa por los preservadores del legado cultural de Irán en enero del 2001. La misma Asma Ibrahim, que había traducido las inscripciones de la momia, expuso un informe en el que decía que, efectivamente, la momia era falsa, un fraude, pero que el cuerpo que contenía era real y que probablemente se tratara de una víctima de asesinato. De modo que la momia de la princesa persa se había convertido en un caso de asesinato y esta falsificación había sido sumamente elaborada. El cuerpo había sido realmente momificado y se habían recreado todas las piezas, la caja de madera, el sarcófago, el plato, todos los accesorios. Se había necesitado un experto en la momificación y embalsamado egipcios, un escultor de piedra, un carpintero, un artesano joyero y un experto en escrituras antiguas, especialmente la cuneiforme, por lo que supondría una inversión de miles de dólares y meses o incluso años de trabajo. Como parte de la investigación de enero del 2001, se escaneó la momia para determinar mejor de quién podría tratarse. Se le realizaron análisis químicos, análisis de datación por carbono y una tomografía computarizada. La falsa momia era efectivamente de una mujer de entre 20 y 25 años. Se especula que la cifra más aproximada sería 21 años y que falleció a finales de los 90, probablemente en 1996. Tenía el pelo rubio, por lo que dedujeron que pertenecía a una zona urbana de Pakistán. El caso es que había sido momificada solo dos años antes de su hallazgo y lo que determinó que se trataba de un caso de asesinato fue que la causa de la muerte había sido por un golpe infringido en la columna vertebral. Tenía el cuello roto, también tenía una lesión en el abdomen y la mandíbula partida. La habían rellenado con sal y bicarbonato sódico, lo que difería de los egipcios que rellenaban los cuerpos con natrón, pero aún así había empezado a descomponerse. El estado del cuerpo impedía por completo que se pudiera identificar a la víctima, por lo que lo único que podía hacerse era formular distintas hipótesis. La primera teoría es que su familia vendió voluntariamente el cuerpo a unos contrabandistas para que estos llevaran a cabo la elaborada farsa. Otra teoría es que el cuerpo fue robado de una tumba por profanadores de tumbas. Quizá había estado en algún tipo de accidente y tras su muerte su cuerpo fue sustraído de la tumba en la que descansaba. Esto tendría que haber estado muy bien planeado ya que para poder momificarla debía de ser una muerte muy reciente y haber pasado menos de 24 horas. Dado que el cuerpo llevaba dos años momificado pero se especulaba que la chica había fallecido hacía cuatro años, esto dejaba una duda de si habría un error de cálculo entre estas dos fechas o si los contrabandistas consiguieron congelar el cuerpo durante dos años antes de momificarlo. Esto podía ser consecuente con la máxima preparación que requería la falsificación. Quizá llevaban años planeándola y antes de tener todos los materiales y personas involucradas listas tuvieron que congelar el cuerpo que iba a ser usado la momificación durante dos años. La última teoría y la más popular es que la mujer fue asesinada precisamente por este motivo y para que su cuerpo pudiera ser usado en la falsificación. Esta teoría tiene sentido ya que necesitaban un cuerpo fresco que no estuviera en estado de descomposición como podría estar un cuerpo robado de una tumba para poder realizar la falsificación. Fue por ello que matarían a esta chica para empezar a momificarla inmediatamente tras su muerte. Se especuló que probablemente esta mujer no tendría a nadie que la buscara, quizá no tuviera familia o fuera una marginada de la sociedad. Además, había un alto índice de criminalidad en la zona y se piensa que quizá esta mujer no sería la única víctima. El hecho de que pudiera ser una víctima de asesinato o un cuerpo robado levantó las sospechas con respecto a los involucrados en el caso, Akbar, Reiki y Baki. Sin embargo, no había suficientes pruebas como para imputarles el asesinato, ya que no podía demostrarse que ellos la mataran y que no hubiera sufrido la lesión que acabó con su vida de forma accidental. Así que Akbar y Reiki fueron acusados de fraude, pero Baki seguía desaparecido. A día de hoy se sigue desconociendo su paradero, por ello se piensa que quizá él fuera el asesino o el principal ejecutor de la estafa de la momia y que por ello se dio a la fuga y que quizá ni siquiera ese fuera su verdadero nombre. Tras este caso aparecieron más momias fraudulentas en el mercado negro. En el 2001, el cuerpo de la mujer fue trasladado a una morgue de Karachi. Se estableció que sería enterrada formalmente en el 2005, pero por motivos burocráticos no fue enterrada hasta el 2008. Se la enterró en una tumba sin marcar, por lo que se desconoce la localización exacta. El sarcófago, los vendajes y la placa mortuoria siguen en el Museo Nacional de Karachi. En el 2016 se realizó en Jerusalén una exposición llamada La princesa persa por el artista Healy Grinfeld, en honor a la víctima que fue convertida en momia. Nunca se supo quién era la chica a quien hicieron pasar por la momia de una princesa persa. Ese es un misterio que perdurará en el tiempo. Y bueno, hasta aquí el caso. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Cuál de las teorías os convence más? Decídmelo en los comentarios. Quería agradecer a mis mecenas de Patreon por el apoyo que me brindan. Sin vosotros no sería posible. Si vosotros también queréis apoyarme, os dejo el link a Patreon en la descripción, donde también podréis ver los beneficios de cada nivel. Y quería hacer una mención especial a los miembros de la Orden del Dragón. África C, Alejandro Rebón Portillo, Akatisia, Yolani Olano, Johanna Stimrock y Tristania Wolf. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por ayudarme a seguir creando estos vídeos. Y ya sabéis que aprecio a todos mis extraños y extrañas, ya seáis nuevos o antiguos extraños del canal. Como siempre me ha ayudado mucho que si os ha gustado el vídeo lo compartáis en vuestras redes sociales. Dadle a like, así sabré que queréis que haga más vídeos como este. Suscribíos a mi canal y dadle a la campanita de notificaciones. No olvidéis seguirme en todas mis redes sociales, os las dejo por aquí y en la descripción, especialmente en Instagram, que es donde estoy más activa y subo un material muy interesante. Y ahora sí, me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que subo nuevos vídeos cada semana. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!